Domingo es el día de la madre y cuando uno comienza a pensar en esto de la maternidad surgen algunos disparadores en esta época en que uno vive y es el hecho de que muchas mujeres deciden ser madre después de los 40 años lo que implica una serie de riesgos, una serie de cuidados una serie de preguntas también dentro de la pareja es por eso de que le hemos consultado a la doctora Belén Grando como para que ella misma nos cuente el por qué las mujeres llegan a la decisión de tener un hijo recién a los 40 años teniendo o no teniendo hijos antes y cuáles son precisamente algunos recaudos o las alternativas que hay a la hora de poder tener un bebé para aquellas que quizás lo busquen y que de manera natural no se les dé así que toda una charla muy buena hemos tenido así con la doctora porque bueno da detalles de hasta incluso una alternativa que hay que tener los padres si no pueden tener un bebé de forma natural así que la vamos a escuchar bueno actualmente por una cuestión social muchas mujeres están postergando la maternidad ya sea por una cuestión laboral, por una cuestión económica, profesional a veces las carreras exigen digamos un tiempo completo y bueno muchas mujeres deciden postergar la maternidad que era muy diferente en otras épocas que era lo prioritario para la mujer ahora bien cuáles son los riesgos que se asume después de los 40 años el tema es así, por ahí uno ve que una mujer a los 40 años en otra época se la vería o envejecida o no apta para la maternidad ahora una mujer de 40 años con los cuidados que se le dan al cuerpo tiene otro aspecto que parecería como que está óptima para la maternidad pero bueno en cuestión de ovarios, digamos los ovarios tienen 40 años y es como que la mujer nace con un capital de óvulos en sus ovarios y con el paso del tiempo, con los ciclos menstruales que va teniendo ese capital se va agotando y después de los 35 años la merma de infolículos es más acelerada todavía bueno, en este caso digamos que es como más dificultoso lograr un embarazo muchas chicas llegan a la consulta después de los 40 porque ahí es cuando surge el deseo fuerte de maternidad en realidad no es que es imposible porque todos sabemos que hasta la menopausia, digamos, uno sigue ovulando pero bueno, las dificultades son mayores para lograr el embarazo hay más riesgos en las mujeres mayores de 35 años pero bueno, esto no quiere decir que esos riesgos no los tengan chicas de 20 años esto no es que uno las desalienta porque el deseo de maternidad puede ser muy fuerte tanto en chicas que no han tenido hijos como en chicas que a lo mejor ya tuvieron sus hijos y son grandes y vuelve ese deseo del hijo en esta etapa en el que lo pueden disfrutar tanto más que los primeros hijos eso no se debe de otra manera, ¿no? sí, seguramente, seguramente porque es el hijo más deseo, digamos no es que vos, al ser más joven, lo desees menos pero es como que uno ve que el tiempo pasa y bueno, el deseo uno lo nota más fuerte más fuerte entonces, a pesar de los riesgos tanto en chicas que no han tenido hijos como en chicas que ya tienen hijos uno las alienta en esto es decir, le explica, hay que explicar todos los riesgos pero bueno, cada caso es muy diferente y no por eso no se lo contraindican necesita como algunos cuidados más especiales quizás, o estar más encima no, no, los cuidados de una embarazada después de los 40 son los mismos nada más que, bueno no es que se la considera una embarazada o un embarazo patológico, digamos en caso de que haya algún problema digamos, se lo debe controlar obviamente con más frecuencia y con muchos más estudios que un embarazo normal pero el control es exactamente el mismo ¿pueden ir a parto normal? sí, sí sobre todo si ya tuvieron partos digamos, pueden tener parto normal no es porque tengan más de 40 indicación de hacer una cesárea incluso, digamos, por ahí son chicas que ya tuvieron hijos y conocen la experiencia y bueno, se vive a lo mejor diferente es raro que a esa edad con un fuerte deseo tengan miedo a los problemas genéticos no los tienen entonces, porque en ese caso es algo raro que tengan miedo porque el deseo es más fuerte que el miedo a ver si me entienden al miedo que ese bebé venga con alguna dificultad ¿hay tratamientos asistidos para las que quieran quedar embarazadas? sí ¿cuáles son los recomendados? lo que pasa que eso digamos hay tratamientos de fertilización asistida que obviamente eso se hace en centros de alta complejidad y hay mujeres que no necesitan sí o sí una fertilización asistida a veces con tratamientos médicos sencillos pueden lograr el embarazo en corto tiempo ¿algún tipo de opción, digo? sí, la verdad que bueno hay por ahí tratamientos o hay institutos en los que se encarnizan tanto en lograr el embarazo y yo creo que estas mujeres estas parejas porque en realidad el tratamiento es para las parejas debe estar acompañado en un aspecto psicológico en un aspecto emocional y hay que dejar abierta la opción de la adopción digamos porque eso también es un acto de amor más grande que cualquier otro y es un disfrutarlo disfrutar la la experiencia de un hijo después de los 40 y ahora vamos a conocer a Nora Nora C ella se animó a tener un hijo teniendo 45 años vamos a conocer su experiencia cómo vivió la maternidad las diferencias que hubo de esta maternidad a las que tuvo hace 20 años atrás bueno, la verdad que lo que nos cuenta la verdad que nos emociona muchísimo y además a lo último le dejo un mensaje a otras mujeres así que Nora C nos presenta a su bebé yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo fui la luna llena y de perfil contigo dentro primero vamos a preguntarte esto, ¿cuántos hijos tenés y las edades de tus hijos? bueno, tengo tres hijos Jessica de 25 Maximiliano de 20 y Eliel después de 20 años después de 20 años ¿a qué edad tuviste los mayores? bueno, de Jessica 20 años de Maximiliano 25 y ahora de 45 años lo buscamos sí fue varios meses de búsqueda pero gracias a Dios todo bien sí, cuando decidimos a buscarlo en seguida le dije a Daniel le digo vamos a ir al médico para que me haga estudios análisis porque con mi edad medio medio grande como es le digo hay que tener recaudos fui de Diego Tenuta me hizo hacer análisis ecografías todo todos los tipos de estudios todo y me dio todo bien y me dice bueno, empecé a tomar ácido fólico empecé a tomar ácido fólico durante ocho meses mientras que no quedaba embarazada y bueno después quedé y seguí tomando unos meses más y aquí estoy todo bien ¿cómo fue ese momento? la noticia de que quedaste embarazada feliz primer día de ausencia que me tenía que venir fui y me hice un análisis y me dio positivo enseguida le dije a Irene y le digo ¿estoy embarazada? sí tengo un día de atraso estás embarazadísima me hace yo feliz casi me muero es hermoso hermoso de esa maternidad bien el embarazo re bien trabajé hasta 20 días antes o sea afuera porque trabajaba todos los días mañana y tarde y después dejé un mes dejé por la tarde y a la mañana me hicieron dejar andate tranquila a tu casa por 15 días pero yo acá en mi casa podaba planta pasaba piso limpiaba como si nada un embarazo bárbaro bárbaro muy lindo muy lindo como los otros de los tres no tuve vómito o pérdida nada nada un embarazo normal normal muy lindo no hubo diferencia a pesar de que tuve 20 años 25 y 45 los tres iguales no sos un poco galardonada en ese aspecto porque no todas las mujeres pueden pasar por esa misma situación sí pero yo le diría que lo busquen que es muy lindo es muy lindo sí todos los embarazos tienen sus etapas 20 años era joven pero lo disfruté mucho de distintas maneras ahora es de Maxi también lo buscamos también pero yo pienso que esto es lo más es lo más es lo más lindo ¿cómo resonaron los otros chicos cuando supieron de tu embarazo? y por primer momento mi hija que es médica por la edad más o menos porque tenía riesgos es sabido con 45 años vos tenés riesgos yo lo sabía pero digo bueno hay que seguir adelante uno quiere una cosa y bueno y ahora feliz lo aman lo aman le dan todos los vicios todos los vicios se aman ¿cuántos kilos engordaste en tus embarazos? bueno de Jessica engordé 26 kilos de Maximiliano 28 y de él 10 kilos ¿cómo hiciste eso? no sé no me explico porque cuando Diego Tenuta me dijo Nora ¿cuánto engordaste en los embarazos? le dije como no me atendió él me dice ¿qué? sí le dio un gordizo le digo comía sí comía un poquito de más pero siempre antojada pero siempre embarazada no embarazada siempre tengo ganas de comer comer y bueno cuando me dijo 10 kilos ay no digo yo y comí comí como los otros embarazos y normal 10 kilos no llegaba a 10 kilos es como si el metabolismo también del cuerpo hubiese cambiado cambiado sí sí porque si comía como comía antes y con la edad que dicen que la edad quiere decir mucho que comés un bollito de pan y ya engordaste 10 kilos no llevé todo normal todo bien que Diego se extrañaba me decía Nora realmente estás bárbara más control sí muchos muchos controles sí me decía tal día yo iba me decía el último mes me decía toda la semana yo iba me escuchaba siempre los latidos todo bien todo bien sí y desde que nació agarró la teta teta media hora y ya me dijo la enfermera basta de visitas porque había un montón de visitas no había salido de la sala yo y ya estaban todos esperando afuera y claro lo empezaron a agarrar uno y otro y otro y la enfermera no, 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 no a la mamá el chico es de la mamá por ahora y me dijo prendelo y se prendió enseguida y hasta el día de hoy está tomando teta y le encanta tengo muchísima le encanta no quiere mamadera yo por ahí empezaba a trabajar y digo le voy a tener que dar mamadera para no venir y no, no quiere saber nada quiere teta come también come pero él quiere teta ¿el papá qué dice? el papá está feliz está embobado contento le da todo le da todo de los vicios lo ama lo ama lo amamos y él lo sigue mucho a su papá lo sigue mucho gracias Norita por recibirnos y por mostrarnos tus bebés bueno muchísimas gracias a vos Rosana y quiero desearles un feliz día a todas las mamás y que se animen que a los 45 se puede se puede tener un bebé y lo van a disfrutar muchísimo yo te esperaba y él es que tú nos miraba mientras ya te amaba una mirada distinta de lo que es la maternidad y algo bastante frecuente que es esto que uno está viendo el retraso de tener un hijo por cuestiones como decía la doctora Belén sociales culturales esto hace de que se ha retrasado entonces ese reloj biológico sin embargo bueno estamos viendo los pros y los contras y este ha sido un pro el de Nora la verdad que una linda experiencia es la que vive siendo mamá y es sorprendente si tuvo sus dos primeros hijos de muy joven y después a los 45 años llegó Eliel la verdad un gordo precioso que lo sigan disfrutando como lo están haciendo compartimos la pausa con la pausa con la pausa con la pausa